El doctor Luis Felipe Vizcaíno nos acompaña, el presidente de la Federación Nacional del Transporte Pesado al Ecuador. Doctor, buenos días, gracias por acompañarnos. Con usted directamente quisiéramos conocer cómo va el tema del incremento de los combustibles, hablando de diésel, qué tanto y cuánto les está perjudicando a ustedes. Bienvenido, buenos días. A ver, doctor, si podemos encender el micrófono, por favor, gracias al doctor Luis Felipe Vizcaíno. Si encendemos el micrófono para poder escuchar lo que le habíamos preguntado acerca del tema de los combustibles, podemos tener el micrófono abierto para conocer esta propuesta por parte de la Federación Nacional del Transporte Pesado. Doctor, adelante, muy buenos días. Le escuchamos y le hablaba acerca del tema del incremento de los combustibles, hablando del diésel en el sector del transporte pesado. Adelante. Sí, buenos días, Luis. Buenos días al Ecuador. En efecto, este tema del incremento del precio del diésel tiene sumamente afectado y preocupado a nuestro sector. Desde hace aproximadamente tres meses, como conoce el país, se estableció un sistema de bandas en donde supuestamente se iba a controlar hasta una variación de un 5% e iba a haber ajustes progresivos conforme la variación del precio internacional del barril de petróleo. Más sin embargo, esto lamentablemente no ha ocurrido. Mientras el petróleo ha variado en aproximadamente un 11%, un 14%, el precio del diésel en el Ecuador ha subido de un dólar a 1,24 centavos de dólar. ¿Cuánto les perjudica a su sector? ¿Cuánto les está perjudicando a su sector del transporte pesado? Bueno, ha subido el 24% el diésel, y para nosotros el diésel tiene un peso en nuestros costos de operación de aproximadamente un 50%. Por lo tanto, realmente ha habido una afectación muy fuerte, muy grave en la economía del transporte, y más allá de la economía del transporte, Luis, usted sabe que esto es una cadena, en donde si es que suben los fletes, porque nosotros transportamos todo, el arroz, el azúcar, los alimentos de primera necesidad, las medicinas, etc., nosotros trasladaríamos a la industria, al comercio, y la industria y el comercio trasladarían al consumidor final, y lamentablemente quien pagaría estos incrementos sería el ciudadano. Y esta situación justamente es la que se quiere evitar para que no se afecte el bolsillo de los sectores más vulnerables de la sociedad. ¿Y qué solución dan ustedes al problema? ¿Qué solución dan ustedes al problema? ¿Solo a ustedes? ¿O el tema es para todo el transporte del país? Bueno, el tema es para todo el transporte del país que utiliza el diésel. Y en este sentido, nosotros lo que estamos planteando es de que haya una focalización para los vehículos que estamos aliados al desarrollo productivo, que estamos moviendo las industrias, el comercio, los puertos, los aeropuertos, las fronteras, es decir, soportando las actividades logísticas del país y trasladando los productos de primera necesidad para que los ciudadanos no se vean afectados. Si esto no se focaliza, lamentablemente los ciudadanos tendrán que sufrir un incremento generalizado de precios y esta es una situación que no quisiéramos que ocurra. Por eso hemos exhortado al gobierno nacional que detenga este incremento para el sector productivo porque realmente está afectando la situación económica del transporte y puede afectar la situación económica de todos los ciudadanos ecuatorianos. Pero este gobierno ya está de salida, hablamos del licenciado Lenín Moreno, les tocaría dialogar con el próximo gobierno que se ponga al frente durante los próximos cuatro años. ¿Qué van a hacer en el transcurso de este tiempo? Justamente creemos que medidas tan importantes en el tema macroeconómico pues deberían ser tomadas ya por el próximo gobierno. Y si es necesario que nosotros conversemos con los posibles representantes del próximo gobierno, así lo estamos haciendo y así lo vamos a hacer. Pero le pedimos mientras tanto al ministro de Energía que detenga este incremento generalizado porque nosotros ya no soportamos más incrementos y esta situación puede generar realmente problemas graves. Justamente nosotros estamos convocando a reuniones nacionales con la dirigencia nacional de todas las provincias, de todas las filiales y yo exhorto al señor ministro de Energía a que haga una focalización para el sector del transporte de carga, para el sector de transporte público, para el sector de transporte comercial e institucional para que no se siga subiendo el precio del diésel porque caso contrario realmente pues está abocando a una situación de intranquilidad, de inestabilidad en donde nuestro sector seguramente en una gran asamblea nacional tomará acciones y se pronunciará para evitar que esta situación siga ocurriendo. Hemos hablado ya tres reuniones con el señor ministro de Energía, no se ha cumplido lo que él nos dijo de que el precio no iba a subir, de que iba a haber un control con las bandas, la realidad es que ha subido el 24% de un dólar a 1,24 y esta situación sí nos tiene muy afectados porque a más de la pandemia, a más de la caída del Producto Interno Bruto, a más de la cantidad de impuestos y trámites burocráticos que nos tienen asfixiados al sector, a más de la cantidad de aranceles que afecta a los costos de nuestros insumos, tenemos las llantas más caras de la región, los camiones más caros de la región, los repuestos más caros de la región, estamos asfixiados de tanto impuesto y tanto trámite burocrático, a más de todo eso entonces no se puede hablar de que hay una transparencia en la economía, de que transparencia Luis va a haber en la economía cuando nuestro sector, por ejemplo, en la economía paga el IVA en todas sus variables, en combustibles, en camiones, en repuestos, en llantas, pero no tiene la posibilidad, a diferencia de todos los sectores de la economía, de recuperar el IVA. Doctor, y para finalizar, bueno, aquí la crisis económica es de todos, tenemos que sumarnos a esta crisis y este es el momento justamente cuando el país pasa a serios problemas. Finalmente en un minuto, doctor. Así es, yo pienso que todos tenemos que meter el hombro en el país para sacarlo adelante, pero también es importante que haya una comunicación, una sensibilidad, no puede haber una discriminación como lo anunció el ministro de Energía. Para el transporte público sí hay un tratamiento diferenciado de pasajeros, para el transporte de carga no. El transporte de carga llega a las personas porque nosotros transportamos los alimentos de primera necesidad, el gas, los combustibles, etcétera, las medicinas. Entonces yo hago una exhortación, hay que meter todos el hombro, pero teniendo una sensibilidad para no poner al borde de la quiebra un sector estratégico de la economía como es el transporte pesado, que lo único que quiere es apoyar al desarrollo integral de nuestra nación. Muchísimas gracias al doctor Luis Felipe Vizcaíno, el expresidente de la Federación Nacional del Transporte Pesado. Ha estado junto a nosotros, ya hemos hablado acerca del incremento gradual que se va dando por medio del combustible en el país, especialmente el diésel. Gracias doctor por acompañarnos en esta mañana. Momento de irnos a un corte comercial y cuando retornemos estaremos ya con la información internacional. Volvemos.